Doña Ceci y Don Joaquín, 60 años, Tauro y Leo, una pareja aventurera y soñadora. Pero cómo no serlo cuando se gana 280 millones de pesos. Atrévete a soñar y ser parte de los 11.000 ganadores diarios con Super Astro. El astro que te hace millonario. Autoriza goljuegos. ...distrital de gobierno y Super Astro. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42.000 veces lo apostado. Se cierta las 4 cifras y el signo zodiacal. 1.000 veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo... O 100 veces lo apostado con las 2 últimas cifras y el signo ganadores. Atentos, Super Astro Sol, su número es 0263. El signo Tauro. Verifiquemos, ganadores, Super Astro Sol, 0263. Tauro, 0263. Signo Tauro. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Consulte los resultados. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.